¿Qué tranza? ¿Cómo están? Saludos, ahora vamos a visitar lo que es Bernal, está muy bonito, es un pueblo pequeño, un pueblo mágico, está aproximadamente unos 56 minutos o una hora en autobús desde la terminal de Querétaro. Lógicamente el objetivo principal de venir aquí es ver la famosísima Peña de Bernal, pero también lo que es el pueblo en sí, tiene construcciones del siglo XVIII, está la iglesia principal, tiene muy buen pan, el pan de queso pruebenlo, está delicioso, tiene mucha artesanía, puedes comprar piedrería, ahí no es muy cara, aquello oxidiana y ese tipo de materiales que se extraían de las minas, es muy tranquilo, lo puedes recorrer caminando muy a gusto en un mediodía o en una tarde, si en la mañana subes a la peña, la tarde con bajas comes y puedes recorrer el centro, tiene artesanías a muy buen precio, los sombreros están muy económicos, muy chingones, lo que es la comida, les recomiendo que vayan al negrito, hay varias, pero el negrito está rico, está grata, lo que es el edificio, los precios están accesibles y tiene buen sabor, hay una serie de callejones muy bonitos, con fachadas muy agradables, para la foto, para tomarse un café, ahí vamos a poner una cafetería que está muy a gusto y la mirada hacia la peña es espectacular, es súper relajante, dense una vuelta, un mochilazo a Bernal, vale la pena, le mandamos un saludote y vamos a trabajar para que esto siga difundiéndose y anímate a conocer México, saludetes, play. Gracias. 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 Gracias.